A veces los más grandes no consiguen lo mejor de todo. Hace exactamente 17 años se presenció una de las finales mundialistas más tristes de la historia. En el año 2006 la selección francesa comandada por Peppa Pig se enfrentaría a la Italia de Danny Perro, tras una Italia que dominaría todo el partido y con un Danny Perro en su mejor momento, mantaría un zurdazo que dejaría sin esperanza a la selección francesa, el mundial lo ganaría Italia con una Peppa devastada porque esa era su última Copa del Mundo. Amigo, ¿qué hiciste amigo? Mi compa, mi compa hablando con las venitas que les gusta, yo a todos. ¿Cuánta vaca mierda? Siempre se burlan, siempre se burlan, siempre. Eso es siempre se burlan y tú tienes que quedarte como Dios, aguantando las risas. Nada así. Pueden mandar los TikTok también por acá, por el disco, estará en los comentarios. Me asalten en la calle, el vagamundo al que siempre doy pan vacío, queso decir, porque dice pal, pero bueno. Pal vicio, pal vicio, ¿verdad? Yo la veo a ustedes muy elegante. Este año ustedes han trabajado muy bien. Creo que se merecen una fiesta de fin de año, ¿verdad? Sí, este año no ha explotado laboralmente mucho. Exactamente, muchachos. Está turbio, amigo, es turbio. Por eso yo quiero recompensarlo. Algo como un año sabático. ¿Qué tal un par de ovans y un brindis? Ya no sé qué hacer, para que estés bien. Si apayar el sol para descender tu amanecer. Hablar en puertorriquez, aprender a hablar francés. O bajar la lula hasta tus pies. Chacumare, chacumare, chacumare. No te muevas, no te muevas, no te muevas, moni mierda. Justo ahorita te tienes que mover. No he tenido un buen día. Así que si te sigues moviendo te voy a usar como papel higiénico en el baño. Eso. Te estoy avisando, moni mierda. No he tenido un buen día. ¿Te estoy viendo? Pobre por ahí que estés moviéndote ahí, chacumare. ¿Es en serio? Justo hoy día, justo hoy día empiezan a molestar. ¿Quién es? A ver, aparecete, chacumare. No me jodas, mierda. No he tenido un buen día. Madre. Ven aquí, gatito hermoso. Eso, vamos a dormir. Te voy a dar mañana lechecita. Te voy a dar, te voy a bañar. Y espera un momento. Yo no tengo gatos. Eita porra. Carralho, matai, ludido, está sentado en el saco. Eita porra. Carralho, matai, ludido, está sentado en el saco. Hostia. Like si eres fan de Kratos. Una hormiga. Ya no le voy a pegar a los hijos. También son mis hijos, Maribel. Abre la pinche puerta o la tumbo a la verga. Es así. Yo no sé qué pasa en esa comunidad, pero he divertido el juego cuando... Yo me acuerdo una vez, aquí hubo una mini historia. Estaban jugando un primo mío y yo, un par de primos míos. Y de la verdad un chico, una camión de allí y se encuentran a una tipa. Eso era como un rol extraño, pero ahora se encuentraron. Y se empezaron a llevar a fuego. Y yo dije, hostia, déjame meterme. Y llegó el que era supuestamente su novio, como ahí tenía mucho novio. Y yo quise meterme en un rol, ya que... Yo siempre veía youtubers roleando y yo dije, tengo que rolear. Y empecé a rolear con el chaval, diciendo, no, que yo es mi novia. Y una chumajita subí para un apartamentico arriba. Y saltó de que para que caiga. Y después que la recatamos, ella subió a un apartamentico. Fue fácil recatar, solamente nos metimos en la camioneta. Ella se aprió sola, nosotros nos apiamos. Entonces luego ella agarró y se saltó de un apartamentico. Yo dándole muchos clics al botón de recoger para yo cargarla. Y quedar como el héroe. Pero vino el chamaquito, le dio un clic, pum, a su computadora. Claro, todos los niños tienen una PC de gama alta. Yo aquí con una Windows 1, una esquipé. El punto es que el chamaquito la subió de una vez y después se burló en mi cara. Dice, puede ser fuerte, pero si eres lento no sirves. Y yo dije, por lo menos duró más. No, mentira. Pero fue así. Malitoria, lo sé, una malitoria. Vamos a ver con el último. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejaste meter el gol? Porque soy el portero. Es lo que hacen los porteros, no parar los goles, menso. A mí nadie me dice menso. Manden matito, joder, ya se acabaron. Gracias, César. Tú suscríbete.